El Distrito del Viejo Gracias a Dios logramos un esfuerzo más comunado entre todos los municipios del Distrito Y gracias a Él estamos logrando algo que el Distrito anhelaba Se dice que vuelve a buscar cuatro años más aquí en el Distrito del 10 Si Dios lo permite y los ciudadanos de Comayas entienden que me lo merezco Estaré aspirando a seguir dirigiendo los destinos de Comayas ¿Mensaje final para la gente aquí en el Distrito del 10? Que siempre apuesten a Dios, que Dios está primero y que cuenten conmigo y yo cuento con ellos Muchas gracias ¡Eso se pierde hizo! Gracias.